Hola gente linda, ¿cómo anda? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les quiero dar a ustedes las gracias a todos mis suscriptores y a ustedes a la audiencia que me ve Bueno, un saludo muy especial para la gente, los cinco países que más tengo audiencia de verdad, muy especial para ustedes, para México muchas gracias yo la verdad no pensé que fuera México el país que más me fuera a ver Colombia también, mi país querido Colombia son también otros que tengo mucha sintonía de ustedes un saludo muy especial para ustedes, muchas gracias para Argentina, para Perú y para Chile también, muchas gracias bueno, y después ya para el resto de países de Latinoamérica tengo la verdad una buena audiencia de los restos de países de Latinoamérica y aparte, bueno, Estados Unidos también, España listo, muchas gracias a ustedes por ver mi contenido llevo cuatro meses y medio que comencé con el proyecto de hacer tutoriales de manejo y la verdad ya tengo más de mil suscriptores todo gracias a ustedes obviamente que les gusta mi contenido que son agradecidos con mi contenido y pues se suscriben todo lo que yo hago es para que ustedes aprendan muchas gracias por eso y esto me da muchísima más fuerza para seguirles enseñando nuevos tutoriales yo no me olvido de ninguno que me ha pedido tutoriales la verdad los he estado preparando todos obviamente pues como subo nomás un video a la semana pues por eso pues de pronto se demora un poco en llegar pero de que le subo el video que ustedes me pidan le subo ese video no importa cuánto me tenga que demorar cuánto se demora en subirse pero yo de que le subo el video le subo el video todos los que me escriben en mis comentarios ay, quiero un video de aprender a subir cuándo vas a enseñarme a parquear cuándo vas a enseñar a cambiar de carril cuándo vas a enseñar a pasar un reductor en subida creo que también me dijeron pasar un tope pues en subida no sé cómo le digan en su país ese tipo de tutoriales los voy a estar subiendo próximamente estoy muy feliz la verdad voy a seguir mejorando mis tutoriales y mis tácticas para que ustedes aprendan bueno también durante este tiempo que he recibido tanto apoyo pues también hay gente que no le gusta mi contenido pero pues qué le vamos a hacer en serio o sea, yo lo que hago es para que ustedes aprendan pero si hay gente que no le gusta mi contenido pues bueno, pues que no lo vean no puedo hacer nada ante eso pues si no les gusta igual hay más canales que ustedes pueden ver sobre tutoriales seguramente habrán algunos que son mejores que yo lo puede ser si les parece eso pues ya va a la decisión de cada uno pero la mayoría tengo solamente agradecimientos para ustedes yo cuando hice el especial de los 100 suscriptores que fue hace un mes y medio dos meses más o menos dos meses hace dos meses tenía 100 suscriptores prometí que tenía una sorpresa para cuando tuviera mil la verdad es que me cogió un poco de sorpresa a mí recibir tanto apoyo yo la verdad pasé los mil suscriptores muy rápido yo pensé que iba a ser por ahí en octubre de este año que los iba a tener si es que llegaba la verdad al principio no estaba seguro si iba a llegar o no si les iba a gustar o no pero pues la verdad estoy muy agradecido y muy sorprendido ustedes fueron los que me sorprendieron a mí por en cuatro meses y medio no van a tener ya más de mil suscriptores para mí es un honor como ustedes fueron los que me sorprendieron a mí la sorpresa de pronto se demoró un poco pero les va a llegar la sorpresa ¿cuál es? bueno, una vez les voy a ir diciendo voy a hacer como una especie como de manual como de librito bueno, para que lo puedan descargar en PDF yo no sé y si quieren después lo imprimen o algo así para que ustedes tengan ahí como una guía si les llega a pasar algo en la vía o para parquear o algo así que tengan una guía escrita y con imágenes para que ustedes nuevos conductores también tengan esa especie como de ayuda adicional en una especie como de librito obviamente no lo va a ser tan largo para que les quede fácil de buscar todo un libro de 200 hojas pues malísimo porque imagínense que ustedes estén como atascados en una subida o algo así o para parquear y tengan que buscar en 200 hojas un contenido no pues la idea sería hacer un manual como de unas 50, 60 hojitas etcétera es lo más breve posible listo pero de todas las cosas estoy muy agradecido con ustedes lo que sí les prometo de antemano es que voy a estar subiendo los videos de todas las los que me han dicho haz un video sobre esto sobre esto otro también un saludo especial le quiero mandar bueno a todos los suscriptores fieles que me comentan que me dan las gracias les doy un saludo especial a ustedes hola gente linda ¿cómo andan? mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy traigo un alumno mío se llama Carlos se los presento hola Carlos ¿cómo estás? ¿cómo le ha parecido el curso? ¿hasta dónde va? muy bueno la verdad Luis tiene bastantes conocimientos sobre mecánica sobre carros y pues en la forma de conducción también da muy buenos consejos para manejar bueno Carlos ¿cómo le pareció la clase de parqueo que vimos? bien bien muy claros los conceptos y aprende uno muy fácil bueno listo entonces vamos a dejarlos con cómo quedó Carlos parqueando después del proceso entonces aquí los dejamos con eso bueno aquí va Carlos a parquear como pueden ver es Carlos no estoy teniendo trampa aquí tal llega se hace en la mitad del parqueadero ponen los de parqueo muy bien y ahora calcula ustedes saben esto que está haciendo él algún día se los enseñaré listo luego deja coge su punto de referencia para parquearse y ahí empieza a entrar en el hueco del parqueadero como se pueden dar cuenta miren cómo va quedando de bien esa línea y una de la línea está recta el caquieto excelente y después va a finalizar muy bien Carlos miren cómo pueden dar cuenta que vamos a una buena distancia del carro allá a una buena distancia del carro a la izquierda así ha quedado el carro finalmente quedado muy bien como se pueden dar cuenta voy a recopilar la opinión de otro alumno para ver cómo le apareció el curso entonces aquí les presento a John mucho gusto John hola a todos que tal soy John bueno ya estoy en las prácticas me ha parecido un espectacular profesor todo lo que hemos visto en teoría lo estoy aplicando en la práctica ya afortunadamente pues me siento muy cómodo no siento miedo cuando estoy al volante me siento seguro cuando él está al lado mío dándome instrucciones me siento muy seguro porque no es una persona que me está regañando o que me está convirtiendo en obstáculo sino que me está apoyando y pues de los errores para aprender entonces esto bueno a todos ustedes los invito a que visiten el canal de youtube y bueno conozcan esta maravillosa escuela de enseñanza que es muy buena saludos a todos no 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 no